Si tienes fotos así, y las quieres convertir en algo como esto Quédate hasta el final del video Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va en esta cuarentena tan aburrida? Sí, ahora mismo ya no sé más básicamente qué hacer Y hace rato es lo que sí, por eso es que estoy volviendo a hacer videos en YouTube En el video de hoy les voy a enseñar cómo edito yo mis fotos Justamente estoy aprovechando la cuarentena para poder revisar un poco las fotos antiguas que tengo Y empezar a sanear y al fin editar las fotos que prometí hace mil años que iba a editar Y jamás edité porque no tenía tiempo Así que ahora no hay excusa y debería empezar a editar Les voy a llevar conmigo para que puedan ver cuál es mi proceso de edición y qué es lo que yo hago Porque yo no estudié fotografía profesional en ningún lado, lo aprendí por mí mismo Y muchas personas me dijeron que mis fotos son muy bonitas y les gustan mucho Así que ahora acompáñenme a la computadora y les mostraré cómo lo hago Voy a poner acá, sí, acá Ahí creo que están bien, ¿verdad? Sí, ahí también, lo voy a dejar ahí Bueno, si son como yo, tienen acumuladas muchísimas fotos que jamás editaron Porque a veces un día vienes de una sesión o de algún evento que hiciste Y al día siguiente ya tienes otra cosa que hacer y no te dio el tiempo para editar tus fotos O quizás no tenías ganas para hacerlo Entonces dijiste, nah, otro día lo voy a hacer y ya Así que decidí que hoy les voy a enseñar cómo editar tus fotos rápidamente, fácilmente y tener ya todo preparado Lo único que tienes que hacer es arrastrar las fotos y ya Vamos a nuestra computadora y lo que yo hago es tener una carpeta llamada Moments Que serían momentos En donde guardo gran cantidad de todos mis momentos vividos Sí, tengo un disco de casi 4 terabytes llena de fotos y videos Bueno, vamos a nuestra carpeta donde tenemos guardadas nuestras fotos Y como ven yo tengo aquí organizado según la fecha exacta Y le pongo como un nombre que me recuerda que hice ese día En este caso quiero editar las fotos de Debbie Y cuando se fue a un viaje a Lake Tahoe O Lago Tahoe en español Que queda en Nevada Sí, en el estado de Nevada de los Estados Unidos Sí, ahí Hay otra cosa, yo uso este programa que se llama Fast Image Viewer Creo que se llama que es para poder ver todas tus fotos en RAW Sin tener que estar pasando a Lightroom ni nada Y es mucho más rápido y conveniente que utilizar Lightroom Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a ver qué fotos nos gusta ir pasando una por una Y podemos apretar la tecla Q Lo cual crea como un pequeño cuadradito rosa en la esquina superior derecha Que significa que seleccionamos la foto Y la podemos guardar en nuestra lista de favoritos Así que voy a pasar por este proceso rápidamente Y nos vamos luego al Photoshop Bueno, una vez que hayamos seleccionado todas nuestras fotos Nos vamos aquí en este cuadradito rosa Y boom, aquí tenemos todas las fotos que hemos elegido y seleccionado Bueno, ¿y qué es lo que yo hago? Voy al Photoshop, abro mi Photoshop Yo como un archivo ya preparado en PSD Con los cortes en 1920 y 1080 Que sería la resolución para fotos horizontales de Instagram Entonces simplemente abrimos el archivo Y prácticamente ya tenemos todo ahí como si fuese un preset Donde podemos literalmente agarrar nuestra foto, tirar encima y ya Y justamente eso es lo que vamos a hacer Vamos a seleccionar todas nuestras fotos Arrastramos al Photoshop y lo tiramos ahí como si nada Y Photoshop se va a encargar de rescalar las fotos automáticamente Y explicarle ya los presets y modificaciones que tenemos en ese archivo PSD Pero después me preguntan Rafri, si saqué la foto en RAW ¿Para qué la voy a tirar en Photoshop sin antes editarla? Pues ahí es donde te quiero avisar que en Photoshop existe una extensión Que se llama Camera RAW Que es básicamente algo como un mini Lightroom Pero personalmente me gusta mucho más el Camera RAW Porque tiene una opción de automático Y me vas a decir Rafri, ¿cómo que automático? ¿En serio editas tus fotos en automático? Las fotos no las editó en automático Obviamente una buena forma de ahorrar tiempo y agilizar Es apretar simplemente el automático Y boom, muchas veces ya te edita la foto como debería ser Como ven, antes y después Hay una gran diferencia en cuanto al color del agua Pero aquí no estamos terminando la edición No es simplemente apretar un botón y ya Créanme que no En este caso si quieren añadir un poco más de color Pueden subirle la intensidad Y como se dan cuenta Aquí mitad y mitad lo hacen notar De cómo el color va cambiando Y viste cómo el color del agua te golpea más O llama más la atención Eso es un Instagram Boom, se ve buenísimo amigos Suculento, delicioso Así que lo que vamos a hacer es darle Enter Y eso va a pasar nuestro archivo RAW Ya directamente al archivo PSD Como ven es cosa de reescalar Y boom, ya tenemos la foto editada Con los colores radiante ahí en el Photoshop Y ahora vamos a ir haciendo esto con todas las fotos Si es que en alguno de los casos Necesitas hacerle unos pequeños ajustes Como subirle un poco más la intensidad O más contraste Si es que quieres un poco más oscura la foto Puedes ir haciéndolo Porque todas las fotos son diferentes No te aseguro de si sacaste una foto en formato JPG Y le usas el automático en cámara RAW Funcione Porque justamente este truco funciona Cuando quitas la foto en formato RAW Con una cámara profesional Así que vamos a hacer esto un poco rápido Y les mostraré luego cuál es el siguiente paso Como ven en este caso Esta foto cuando le doy en automático Queda horrible Queda súper fea Entonces por ende vamos a cambiarla de vuelta por defecto Y vamos a ir cambiando cada uno de los efectos por separado Hasta que nos dé un tono que nos guste un poco más En este caso me gustaría subirle más la intensidad Y ir cambiándole el contraste Porque como que la foto queda demasiado oscura Más o menos bajándolo un poquito más Ya se nota que nos gusta O sea yo voy haciéndolo poquito a poquito Hasta que aparezca algo que me convenza un poco más Es así de fácil En este caso esta foto también queda muy fea Cuando le pones así Entonces es mejor cambiarle el contraste tú mismo o las sombras Bueno y ya tenemos todas las fotos con el cámara RAW aplicado Y ahora seleccionamos todo Apretamos la primera capa a la última foto Y le damos en control T Y luego estiramos Y ahí rescalamos a lo que sería el 1080 Así de simple Luego le damos enter Y empieza a transformar la foto Para que no quede ese espacio blanco a los costados Ni nada así como un marco blanco Y la foto quede bien grande Y no pierda ninguna resolución Cuando esté subiendo a Instagram Bueno como ven acá a la derecha Yo ya tengo mis ajustes todo preparado Y lo único que hago es tirar esto de aquí para arriba En lo que sería sobre la última foto Y voy activando con el filtro que más me guste En este caso este sería una curva Que lo que hace es que le da este efecto así Como que los negros se vuelven más grises Que es un efecto vintage que a mí me gusta mucho Para hacer este efecto lo único que tienes que hacer es ir Aquí abajo a la lunita esta a la mitad Luego te vas acá en donde dice curvas Y aquí le haces un clic acá Otro clic acá Otro clic acá Y la última Le levantamos un chiquitito Hasta que se empiece a quedar gris En cuanto al tono que más nos guste Recuerda que cada foto es diferente Algunas le tienes que subir más A otras le tienes que bajar más Depende de qué foto quieras editar En este caso yo creo que aquí quedaría bien para esta foto Ya me está gustando Porque tampoco es bueno hacerlo muy opaco Porque ya los negros ni siquiera se van a notar Y se quedarán todos grises y feos A mí me gusta tirarle como una viñeta En la parte de arriba Para darle ese efecto de fotografía Como ven Y es una viñeta simplemente descargar en internet En png Y le tiras encima y ya ¿Para qué te vas a complicar? Hacer las cosas rápido Así de simple amigo En cuanto a los filtros de color Lo que suelo hacer muchas veces Es descargarme presets de internet Y voy a hacer un siguiente video Y acá pasar de aquí arriba Si es que el video ya salió O estará el enlace directo al final de este video Seguramente si es que ya salió Y simplemente le doy clic aquí Y ven como ya me cambia la foto Según el filtro que yo vaya eligiendo En este caso me gusta este filtro Porque me gusta como que el agua Queda mucho más azul Pero no me gusta que el tono de cabello De Débora sale ahí como un naranjita Entonces prefiero tirarle con este filtro Y lo dejo así mitad y mitad Acá simplemente puedes ir jugando con la opacidad Le podemos bajar de 50 O de 60 a No sé 30 Para que quede con menos efecto Creo que con 40 Si con 40 Me convence Ya me gusta así Y para que cuando subas a Instagram No pierda calidad Te puedes ir aquí arriba En la parte de filtro Le damos a enfocar Y boom Tenemos la foto mucho más enfocada Y parece como que más profesional Cuando subas a Instagram Va a perder mucho menos detalle Porque la foto ya tiene como un enfoque artificial En el Photoshop Y ahora les daré otro truco Para exportar las fotos Y que no pierda calidad Al subir a Instagram Vamos a hacer esta conexión de comandos Que puede sonar difícil al comienzo Pero una vez que te acostumbras Es bastante fácil Vamos a darle clic a Control Shift Alterno Y S a la vez Con tus cuatro dedos Si Se que suena raro Pero apretamos eso Y boom Como que nos sale una nueva imagen Que se llama Guardar para web Lo que hace es que esta herramienta De Photoshop Comprima la foto Para que cuando subas a cualquier red social Sea Instagram Facebook O Tumblr Si es que sigues usando Tumblr ¿Quién usa Tumblr todavía? O sea No sé La foto automáticamente se comprima Y pierda la menos calidad posible Simplemente le damos aquí en guardar Acá ya le ponemos un nombre En este caso le voy a llamar Lake Tajo número uno Y boom Ahí ya está Lo que vamos a hacer ahora Es para pasar la siguiente foto Es le quitamos el ojito a este Y ya estamos en la siguiente capa aquí Y como ven El filtro ya se queda en la foto Y lo único que tenemos que hacer es Añadirle un poco más de enfoque Si es que la foto lo necesita En este caso Como se dan cuenta Parece que el horizonte Está inclinado Y no me gusta Entonces lo único que tenemos que hacer es Click Sobre la foto Control T Y reescalamos Y la vamos acomodando Hasta que quede Simplemente las tiramos a los costados Y ya estaría Boom Y foto perfectamente escalada Pero tengo otro truco Que podría hacer Sin tener que cortar Los pedazos de la foto Que es simplemente Le damos a transformar La rotamos A los costados Hasta que quede Bien Bien recta En este caso sería así Y ahora nos vamos aquí A una pequeña herramienta Que se llama Herramienta de lazo poligonal Y vamos agarrando así Un pedazo Seleccionamos este pedazo Aquí arriba Y nos queda como una selección Le damos click derecho Y eso nos lleva A la opción de rellenar Le damos en rellenar Y Photoshop se encarga De crear una imagen Que continúe a partir de eso Si es magia pura Si lo sé Y les digo Nadie nunca se dio cuenta De que hago esto con mis fotos Todo el mundo cree Que la tomé así Y sinceramente Yo soy un pésimo fotógrafo Pero soy buen editor Así que se complementa Y boom Ahí ya tenemos la foto En horizontal Parece que se tomó perfectamente Y nunca nadie se va a dar cuenta De todos los edits Que le tiramos encima Pero al menos tenemos La foto perfecta Y ahora volvemos a hacer Nuestra combinación De teclas Que es Control Shift Y nos tendría que aparecer El exportar como web Y ahora simplemente Le damos a enter Y le cambiamos el nombre A Lake Tahoe 2 Y vamos haciendo esto Uno a uno Con cada foto que tengamos Bueno y una vez terminadas Las fotos estarían quedando Algo así En esta foto lo que hice Fue cambiar los colores Y cosas así Esta la rote un poquito La puse La alineé bien Con el horizonte Esta lo que hice Fue intentar aclararla un poco Porque estaba bastante oscura Porque se quitó Muy a contraluz Estas están Todas bien quitadas Esta es mi foto favorita Del grupo Y como que al final Se dan cuenta Que tiene como la luna Ahí atrás Esa foto es perfecta Estas fotos Le puse un poquito Más de enfoque Como ven en la parte Ahí abajo En la silla Había como un gorro Que no me gustaba Como quedaba Entonces recreé Reconstruí un poquito Ahí pueden ver Más o menos Como lo estuve reconstruyendo En la parte de abajo Del banco este Y bueno básicamente Eso es lo que ando haciendo Ahora editando Mis fotos antiguas Que nunca tuve el tiempo De editar Estoy aprovechando La cuarentena Para hacerlo Así que espero Que les haya gustado Porque la verdad Que muchas personas Me estuvieron preguntando Cómo es que yo edito Mis fotos Y si es que podía Explicarlo Hacer algún tutorial Si quieren que haga Un video mostrando Cómo quito las fotos Así como detrás De cámaras En una sesión fotográfica Déjamelo aquí En los comentarios Y si veo que muchas personas Lo quieren También explicaré Cómo quito las fotos Si quieres ir a ver Las demás fotos Puedes ir a mi Instagram aquí abajo O al Instagram también De Debbie Que estoy seguro Que estas fotos Ya estarán ahí Junto a muchas otras más Que quizás les guste Y quizás también Aprendan otros métodos De edición Que utilizamos para ellas Si es que hay un efecto O algo que quieras Aprender en específico Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y te puedo mostrar Cómo se hace De forma fácil Sencilla y rápida Si quieres más videos Como estos Suscríbete aquí abajo Déjame un ricolino Like si te sirvió Y etiquétenme En sus fotos Que editan con este método La verdad que quisiera Ver en Instagram Conocerles un poco también Me encantaría Dejarles un comentario En sus fotos Ah y no olvides Activar la campanita Si es que te gustan Los videos Y recuerda que estaré Poniendo los primeros Comentarios de aquí abajo En el siguiente video Y bueno Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós